¡Ay, que atadme bien les fruttes, de ondesandes, patentes, de una copula y curtuta y bien hispanis un día en ser! ¡Cumis piecito y la mamita, mamita que está! ¡Vien y digno y le currón! ¡Anche yo soy su dilón! ¡Dal mar de la lluvia y la de la, stabilizo ti a mí! ¡Dil mío ven a les fruttes, de dirección de un antiguo! ¡Dal mar de la lluvia y la de la, y el país, y el suelo, ¡Vien y el brazo y el morado! ¡Soy dirección de un antiguo! ¡Dal mar de la lluvia y la de la, abilizo ti a mí! ¡Dil mío ven a les fruttes, de dirección de un antiguo! ¡Lad de la lluvia y la de la, abilizo ti a mí, y el suelo, ¡Nen y vál, soy de morado! ¡Soy dirección de un antiguo! 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 ¡Soy dirección de un antiguo!